La experiencia gastronómica de muchos años se ha establecido como restaurante vista hawaiana en playa El Palmarcito, sobre el kilómetro 51 de la carretera El Litoral en La Libertad. Vista hawaiana se distingue no solo por sus encantadoras instalaciones de madera que armonizan perfectamente con el entorno playero, sino también por su dedicación a ofrecer una experiencia gastronómica única. Y es que una de sus especialidades son las deliciosas ostras. Las ostras figuran entre los alimentos exóticos de pocas culturas, no obstante es un alimento de gusto adquirido. Y acá en vista hawaiana, Don Polo, el anfitrión del restaurante, es el encargado de abrirlas y prepararlas para el consumo de sus clientes. Y hablando siempre de gastronomía, conozcamos parte de los platillos que podemos degustar acá. Las sopas y cremas son una de las favoritas de muchos, con un sabor delicioso y abundantes mariscos. El pescado frito o pescado relleno también forma parte de los más solicitados. Usted escoge el tamaño en que desea comérselo. Además, también puede deleitar su paladar con los diferentes opciones de cocteles y ceviches. Uno de ellos, el coctel mariscada, que lleva más de 4 opciones de mariscos listos para disfrutarlos. Y así, otras deliciosas opciones que usted puede escoger al momento de visitar este encantador lugar. Y del hawaiano, pues gracias a Dios, hemos llegado, hemos logrado llegar hasta el palmar con un nuevo negocio que se llama Vista Hawaiana, con una de las mejores vistas de todo el litoral salvadoreño, en donde estamos esperando a todos los clientes locales y extranjeros para que conozcan nuestro lugar y de nuestra comida, que es una de las mejores comidas de la zona costera. Se le hace la invitación que por favor pueden buscarlos por redes sociales, en Facebook, Instagram, como Vista Hawaiana. Nosotros estamos ubicados con el restaurante Vista Hawaiana en el kilómetro 51 de la carretera litoral. Nuestros horarios de apertura del negocio es de 8 a 8 de la noche. También en nuestro restaurante los invitamos a los que quieran pasar a comerse su desayuno, pues estamos para servirles. Desayuno típico, desayuno panquei, huevitos, omelé, lo que quieran. Estamos para servirles. De 8 a 10. Como su nombre lo sugiere, Vista Hawaiana no solo se deleita con su oferta gastronómica, sino también con sus impresionantes vistas al océano. Desde cualquier punto del restaurante, los comensales pueden disfrutar de panorámicas espectaculares que capturan la belleza natural del entorno. Además, el ambiente familiar es parte del lugar. Diariamente, el sitio es visitado por muchas familias que van en busca del cálido clima y la excelente atención que dan sus colaboradores. Venimos con unos amigos, lo hemos súper recomendado porque de hecho lo conocíamos desde que está en playa El Obispo. Y bueno, la comida es súper deliciosa, los precios prácticamente están accesibles y creo que no hay un plato que no recomiendo. Lo recomendamos todos y las bebidas, pues súper deliciosas, embriagantes, sabrosas. ¿Qué tal la vista? Súper buena vista. De hecho, creo que tengo una foto que tomamos, que había una ballena en época de ballenas. Vienen por acá las ballenas y tomamos una foto de la cola de una ballena. Ah, no, creo que no tenemos la cuenta de cuántas veces hemos venido porque realmente es el lugar preferido. Y lo recomendamos a todos nuestros amigos y ellos vienen. Anímense y no se van a decepcionar porque es un excelente lugar, excelente comida, excelente vista y país excelente también. Si desea conocer más sobre el restaurante Vista Higuaiana, le invitamos a que visite sus redes sociales para conocer sobre las novedades del restaurante. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!